Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Vamos a ver acá, mientras la gente se conecta, vamos a fijar con quién vamos a hacer el vivo, que va a estar buenísimo. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, ahí estamos viendo. Se están conectando. Entrevista con... Natalie Pérez. ¡Qué honor! Por favor, te lo pido. Me muero muerta como... Se van conectando todos, me encanta. Chicos, un besito gigantesco. Ahora vamos a ver si lo podemos fijar. Lo publicamos y ahora sí lo fijamos a nuestro queridísimo... A ver si lo podemos poner. Es la primera vez que fijo un comentario, así que imagínense si me sale buenísimo y si no me sale, sigo para adelante. A ver si me deja. No, no me deja. Bueno, vamos a seguir. Cualquier cosa, si ustedes saben, me avisan. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Yo estoy un poco nerviosa porque, bueno, es un vivo importantísimo el que tenemos hoy. Es un hermoso vivo el que tenemos hoy, por supuesto. Y lo que... Bueno, vamos a tocar un montonazo de temas con ella. Con la actriz del momento, con la cantante del momento, por supuesto. En este marco, para todos los que se están sumando ahora y ven que esto es algo nuevo, estamos en el marco de los talentos desde casa. Así como les digo. Y, por supuesto, la idea es fijar comentario. Ahí está. Me acaban de tirar data. Gracias. Muchísimas gracias a mi productor que está acá del otro lado. Bueno, lo que sí vamos a contarles que estamos acá desde Talentos desde casa y lo estamos produciendo desde Mendoza. Así que le vamos a hablar a ella desde Mendoza. Natalí Pérez, le vamos a hablarles de Mendoza porque queremos saber todo, todo lo que está haciendo de su vida, por supuesto. Y todo lo que trasciende en cuanto a lo musical, que ha tenido una carrera relativamente corta, pero un estrellato fantástico. Tiene estrella esta chica. Así que vamos a ver si ella ya está en contacto, Natalí. ¡Está! No te lo puedo creer. Le vamos a dar el ok porque no quiero perder más tiempo. Voy a poner acá el... Voy a verla. Hola, me muero muerta. Hola, hola. Ahí me está aceptando esta chica divina. ¡Ay, ya casi! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Nati, querida! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Bien, tesoro. Para mí es un honor estar acá y he sido convocada para este ciclo. Como sabemos, te cuento de qué se trata un poco con esta productora que es Garzón Producciones. Entonces, estamos llevando un ciclo adelante de talentos locales, sobre todo de aquí, de Mendoza. Y esta es una edición especial. Esta es una edición especial. Este es un día especial también. Y, por supuesto, con qué compañera que tengo del otro lado. Me muero. He hecho un hermosísimo. A ver, déjame que vea qué bello todo el escenario y la luz y todo lo demás. ¿Cómo estás vos, tesoro? Bien, voy a saludar a todos y a todas las que están del otro lado, que todavía no saludé. Hola a todos. Gracias por estar ahí conectados. Qué bueno ser parte de esto. Muchas gracias por la invitación. Y después me voy a poner a escuchar a los artistas que pasaron. Es muy lindo. ¿De Mendoza? Sí, yo soy de Mendoza. Estoy acá de pura cepa mendocina. Así que voy a hacerte algunas preguntas, quizás si hay algún vinito que te guste. Y también soy del palo. También soy del palo porque soy actriz. Soy profe y licenciada de teatro. Canto en la ducha. Canto en la ducha. Y además soy educadora sexual. Pero, lo que más me gustó de todo lo que leí de vos, que me fascinó, yo después a las personas les voy a pasar mi Instagram por si quieren seguirme también, es Mademaría, Mademilia Marín. Y quería saber, porque naciste el 4 de noviembre, vos sos escorpiana como yo. Me encantó esa parte. Hola, ¿qué tal? Pero vos no se asustaste por decirles porque la única persona que no se asusta cuando alguien dice que es de Scorpio es otro, de Scorpio. ¿A vos también te pasa? Sí, obvio. Tenemos una mala fama. ¿Qué pasó? Bueno, pero tampoco somos tan malos. Le ponemos mucha pasión. Y mi primera pregunta, Nati, que quería saber, ¿cómo viene la cuarentena con toda esta pasión? ¿Te ha servido para una introspección? ¿Te ha servido para poder hacer nuevas canciones? ¿Ha sido de inspiración? ¿Cómo viene la cuarentena? Pasé por todos los estados en la cuarentena. Por todos. Ahora estoy en un momento raro. Apá. Y ya está, ya está, ¿no? Ya está. Ya listo. Pero creo que estamos todos atravesando el mismo momento. Sí. Así que no, pasé de todo, o sea, estuve inspirada, no estuve inspirada, ¿viste? Me dormí a temprano, hice ejercicio, después dejé de hacer. Sí. Sí. Naturalmente estoy muy baja, pero ahora estoy bastante, particularmente. Bien, sé que tenés mascotas y me encantó porque también tenés una gata, puede ser que la hayas puesto, Varela, porque leí en uno de los comentarios, tengo una gata negra que se llama Varela también, entonces dije, bueno, listo, estamos súper conectadas, esto va a estar buenísimo. ¿Te ayudaron las mascotas a sobrevivir? Sí, 100%, y sobre todo porque los mellizos W, que son Varela y Volador, como tan bebitos llegaron, fue como toda una novedad, además nunca había tenido gatos, entonces fue todo nuevo, así que sí, es una experiencia distinta, sí, me están recontra. Es distinta. Viste, tesoro, que por ahí nos están haciendo, nos han pedido que vivamos esta experiencia anormal, como si fuese normal, entonces nos ha costado mucho a todos. El tema es que dentro de esto de ser artistas, que sobre todo este rubro ha sido bastante vapuleado con la experiencia de la cuarentena, ¿cómo crees vos que vas a poder volver a los escenarios? ¿Tenés ganas de volver, de estar con la gente? ¿Te pasa algo en los vivos que te gusta mucho? 100%, claro, que tengo ganas de volver, de cantar, de encontrarme con el público, de encontrarme con mi banda, sí, obvio, por eso sí, caminar por este camino. Bueno, obviamente tengo muchas ganas. Con respecto a los vivos y todo esto, no hice muchos, hice algunos así, muy en joda, pabeando, digo, nada serio, esto es lo más serio que voy a hacer, creo, hasta ahora. No, nada de serio, vas a ver, ya vamos a romper el hielo, yo ya sé lo que te digo. No, ya está, ¿respondí tu pregunta? Sí, sí, o sea que tenés ganas de volver al escenario, creo que eso es algo que también nosotros tenemos ganas, de que vuelvas. Todos tenemos ganas de volver a nuestra vida, ¿no? A nadie le gusta estar encerrado, a nadie le gusta estar privado de la libertad sin haber hecho nada más. Exactamente. Y tesoro, viene ahora un vuelo bien alto, bien alto que estás haciendo porque empezamos desde el 2018 con tu primer trabajo discográfico y ahora vendría uno segundo que todavía no sale, no sale, pero te juro que lo estoy buscando porque dije, a mí me encantó el single que, bueno, que ha llevado a los distintos programas, que estamos empezando a escuchar todos, porque salió a partir de marzo, o sea que hemos tenido tiempo para escucharlo. ¿Cómo viene el disco? ¿Está casi punto caramelo? No, no, no. La verdad que cuarentena me endureció el caramelo, se pasó, no sé, no sé qué pasa con el caramelo cuando no se le apagás el fuego y queda ahí la azúcar dura. Se endureció un poquito, pero le pones agua y chau, ¿eh? Bueno, ok, es que lo que necesito es, el agua para mí en este momento sería poder ir a grabar el estudio. Bien. O sea, hay un pedido, pero todavía no está aceptado. Así que, bueno, te quiero y nada más, también, viste, justo salió en el medio del caos, porque enseguida empezó la cuarentena, creo que ahí, no sé, si es el mismo día, no me acuerdo. Casi, una semanita después, el 16, el single salió el 6. Ok, perfecto. Bueno, y en medio yo me iba a internar, o sea, me internaron, salió el tema, después la cuarentena, o sea, fue mucho caos, de hecho, acá en casa tengo 150 camionetitas. Ah, creo que tengo una por acá, mirá. A ver, a ver, a ver. Esta no, esta no la terminé, porque como era para mí, no le puse, pero todas las camionetitas acá dicen, te quiero y nada más, tienen el código QR como patente para ver el videoclip, y bueno, y acá está, pero este como me lo iba a quedar yo, no, te lo puse. Ay, me encantó. Tengo muchas, muchas, muchas de estas en mi casa, porque la idea era repartirlas en la radio, que lleguen a Mendoza, para mandarles, para que conozcan el tema, bueno, así que quedó todo acá en mi casa, quedó todo parado, y bueno, y las canciones que tenía todo, obviamente, un programa, una agenda hecha para grabar los temas en marzo y en abril, con videoclip, todo, teníamos todo listo para... Toda, toda la agenda. Pero bueno, todos estamos atravesando la misma situación, algunos tienen más posibilidades, otros no, así que toca esperar, igual que todos, a poder salir de casa, a poder llegar a grabar en Mendoza para compartirles las nuevas canciones. Bueno, pero mientras tanto, porque yo no quiero que la gente se quede, pues están poniendo ahí, mirá, quieren que sortees una camionetita, quieren que se las lleves a domicilio, así que vamos a tener que hacer fila, chicos, porque queremos, yo quiero una, me encantó, con el cactus, me encantó. Lo que sí, vos podrías deleitarnos un poquito para entrar en onda con una canción, puede ser, ya que estamos tan cerquita de la fecha y ha sido la primera que hemos escuchado, sí podrías deleitarnos con Tequiri nada más, un poquito. Por supuesto, claro que sí, y el tema del sorteo de las camionetitas, mirá, justo el otro día estuve jugando en mi Instagram, hice un sorteo, y funcionó muy bien, así que bueno, podría ser, solo que es un trabajo, bueno, volverlas, mandarlas, que lleguen sanas, y todo eso. Pero bueno, por ahí, lo puedo probar. Te la dejo picando, te la tiro, porque se han vuelto como locos, se están diciendo que sí. Ah, ya. Dale, dale. Hola, hola. ¿Me escuchan? Se escucha perfecto, a ver. ¿Y esto se escucha? ¿Ahí va bien? Sí, sí, Nati, se escucha, se escucha bien, a ver. Bueno, suerte, nunca hay cierto. Vamos. Vamos a hacer una versión, ¿va? La ventana se rompió, junto con mi corazón, y lo arreglaste. Todo arreglaba para que las cosas lleguen otra vez, a fin de mes, y te besé. No sé por dónde empezar, no sé por dónde empezar, tantas cosas por hablar, y dejé pendiente. Las vacaciones, los caminos, los sentidos, los latidos detrimidos, sin motivo. Te quiero y nada más, ya tengo las varitas preparadas Me tomo el palo sin decirte nada, si al final Todo me da igual, ya no me busques más Te dejo el perro y me llevo la planta Me voy a hacer lo que me dé la gana, si al final Todo me da igual Me gustaba compartir los domingos, el azar, los peñados, la pasada Y hoy extraño en los helados tus abrazos Las mañanas empaladas En la cama te quiero y nada más Ya tengo las varitas preparadas Me tomo el palo sin decirte nada, si al final Todo me da igual, ya no me busques más Te dejo el perro y me llevo la planta Me voy a hacer lo que me dé la gana, si al final Todo me da igual Lo del perro no es verdad Me lo cuida mi mamá ¿Para qué? Te voy a volar Te quiero y nada más Ya tengo las varitas preparadas Me tomo el palo sin decirte nada, si al final No todo me da igual, ya no me busques más Te dejo el perro y me llevo la planta Me voy a hacer un par de propagandas Si al final Todo me da igual Se leo mi corazón Se leo mi corazón Salió mi corazón Me parece una letra fuerte Porque le estás diciendo algo importante a alguien Pero a la vez es divertida No perdés, es alegre además La canción y súper pegadiza Te digo que estuve toda una mañana cantando así La Bendy me decía Mamá, ¿qué cantás? No, 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 me busques más Así que muy interesante la propuesta Nati, ¿cómo surge esta otra parte tuya? Sabemos que tenés una Ya una carrera Desde hace muchísimos años No vamos a ahondar en lo que hiciste al principio Porque ya te conocemos muchísimo Lo que quiero saber es ¿Cómo apareció esta otra beta musical? Y bueno, se fue desenvolviendo todo tan rápido Porque fue vertiginoso ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, yo siempre me tomo las cosas con bastante calma Un tetico, por favor, ¿viste? Siempre el consejo Buena onda Como vos bien dijiste Siempre trabajé como actriz La verdad que O sea, como que el canto aparecía siempre En los trabajos Por ejemplo, en las novelas Infantos juveniles Donde trabajé Siempre tuve que cantar De hecho, lo primero que hice Artísticamente fue un disco De una banda que tenía De chicos Éramos cinco chicos Así que bueno Y después empecé a quedar en comedias musicales Donde tenía que cantar un montón Y era muy exigente Y ahí fui Bueno, ganando experiencia Tomando confianza Para sentirme segura O sea, siempre estuvo en mi deseo cantar Compuse algunas canciones Hace años, ¿viste? Y las tenía ahí Y no sabía qué hacer Y dije, bueno Ya Es momento Y sí, ¿viste? Porque la vida se pasa El tiempo no vuelve para atrás Nunca más seremos jóvenes Y Entonces Creo que hay que aprovechar Ahora Y si seguía dudando Tal vez Era demasiado tarde No sé Creo que Salió que suceda En ese momento Y Y siento que no fue tan vertiginoso Porque Trabajo De forma independiente Tengo un equipo de trabajo Todo lo hacemos Desde la autogestión Y Digo, no tengo No tengo ninguna situación Privilegiada en este momento Como De hecho La producción del disco Es independiente, ¿verdad? Sí Sí, claro Todo es independiente Digo, nosotras Con mi manager Y el equipo Se buscan los lugares Para tocar Los festivales Proponemos O sea, todo lo que sucede Es realmente Un trabajo Hecho desde A pulmo Sí, sí Obviamente Corriendo a favor De que la gente me conoce Desde otros años Que me sigue por mi carrera Y Y está buenísimo Porque No sé El otro día Veía Las Las visualizaciones Del videoclip De Te quiero y nada más Que Como bien Como dijimos Salió en el medio De un caos No No tiene publicidad Ni nada O sea, más que mi Instagram ¿No? Como que es eso Claro Y tiene casi 800 mil reproducciones O sea, que eso es gracias A los que están del otro lado Que me siguen Y que me acompañan Y que apoyan Tal cual Esto Así que muchas gracias ¿Cuál fue tu influencia? Si pudieras decirme ¿Qué te influenció Para elegir Este tipo Este estilo De música? O cuando eras chica Decías Ay, me gusta esto Y quiero ir por este lado O surgió No sé Repentinamente Empezaste con algunos acordes Y llegaste a este puerto Mira Un té de tilo por favor Que es el disco Sí Ese primer disco Que tengo Primero y único Por ahora Hasta que Va a salir el otro Poquito Falta poquito Falta poquito Tuve así como Una especie de año De composición Con un equipo De músicos Muy talentosos Que también son Productores del disco Y nos juntamos Y lo que queríamos Encontrar Era como Lo más genuino Como que sea Bien auténtico Entonces Nada Ensayando Juntándonos Empezó a surgir Por este lado No sé Algo No fue pensado Fue encontrado Bien Así que Bien Sentido Sí Dice que por ahí Uno es muy pasional De Scorpio Siendo de Scorpio Uno es muy pasional Y el olfato Te va llevando En mi caso El olfato es amplio No creo que el olfato Tenga que ver Con el tamaño Ay, mi amor No, pero sí Totalmente Re El olfato Re Viste que uno va Para donde Nosotras que tenemos Totalmente Ahora De ese disco ¿Tenés una canción favorita? Te gustaría Yo te la tiro así Porque yo quiero escucharte Yo quiero escucharte Más Así que Vos pensala En tres segundos Te doy tres segundos Y por supuesto Es así Te voy a pedir Dedicársela así Porque te lo Me tiene repodrida Es un hermano mío del alma Se llama Emilio Como yo Y este Te ama Así que Emilio Para vos Te dedicamos Emilio Bonito Que está ahí Metido Y me dijo Emi Por favor Emilio Igual que yo Y nacimos el mismo día Y el mismo año Entonces es como un hermano Postizo que tengo en la vida Y el tipo Se me va a morir muerto Y gracias a eso Voy a recibir un par de asados Que después te juro Que te combino Bueno, dale Me encantó Bueno Esta canción Va dedicada A A Emilio En primer lugar A todos los que estaban Del otro lado Y a las brujitas No No, no era así No, cortamos Vamos de vuelta Arranca Estos son los Señores Estos son los vivos Estos son los vivos No hay problema Seguí Vos Nati Seguí No te das drama Vamos de vuelta Bueno Señoras y señores Gracias por estar del otro lado Arrancamos Vamos a escuchar Una vez más Nos va a deleitar Esta hermosura Adelante Señor director No No Depende del lugar Las nubes Viajamos Ni en el agua Cera Mientras Busco Mi verdad El mundo Amanece Siempre Que el agua Gira 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 entre las olas y las alas. Voy dejándome llevar, el viento cubre todo en realidad. Cuando busco libertad, rumbino y el cielo para respirar. ¡Rubia! 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 No la es real, hay espirar, no necesito más el mar. Hay que bailar, hay que bailar, entre las olas y las alas. No la es real, no necesito más que el mar. Hay que bailar, hay que bailar, ay, gracias, 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 porque te juro que me sentí muy identificada con el hay que bailar, la tormenta pasará. Realmente es así y creo que lo necesitábamos mucho. Los comentarios que llegan son hermosos, realmente muchísimas gracias por acompañarnos en mi tarea de llevar esta nota y vos por darnos este tiempo, Nati, porque la verdad que enriquece y que podamos acercarnos un poquito a tu vida. Por ahí uno se siente muy lejano. Yo acá en la farándula de Mendoza soy conocida y por ahí la gente te mira como diciendo ¡Ay! ¡Estás acá! ¡Respirás! ¿Viste? Y decís, y sí. Y por ahí voy al baño igual que cualquier otra persona. Me imagino en tu nivel que por ahí la gente hasta te dice por favor dame una foto porque me muero muerta. Así que gracias por brindarnos un ratito de voz. Ahora, acá tengo mi machete. Pregunta, ya que tuviste estos shows con entradas agotadas en Trastienda 2018 y en Vorterix 2019, venís así como con éxito de taquilla brutal. Entonces, ¿cómo han sido estas experiencias y qué pensás que pueda llegar a futuro con esto que decimos de lo de la pandemia? Si realmente creés que con este disco también puedas llegar a que las entradas se agoten porque por lo que estoy leyendo acá, la gente está como loca. ¿Qué? Ah, sí. Estaba viendo porque alguien puso muchos piecitos y no entendía que era el comentario. Y vi que se llama Pies de Natalia y el arroba. Me quiero matar. Han puesto apalachalapa. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte la gente! Gente, acá dicen que tienen puesta la remera de Vorterix 2019, así que imagínate, dice que llora. Llora totalmente. La gente está muy emocionada. ¿Hacés estas cosas? ¿Vos te das cuenta de lo que trasciende? Porque uno ve una camarita y ves a esta loca que está de este otro lado y de repente toda la cantidad de gente está del otro lado también. Es un montón. Bueno, ¿qué pasa con este disco? ¿Cómo venimos? Porque estás medio bajón, pero lo vamos a sacar adelante. No, 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 no. Cero bajón. Está súper. Digo, está retrasado nomás por el corona, pero bueno, nada grave. Todo siempre lo que sucede es lo mejor que puede suceder, casualmente. Sí. Es así. Bueno, te decía, por suerte, gracias. Otra vez agradezco a que vinieron a acompañarme en la trastienda, que fueron al Vorterix, la gente que fue a los shows de Rosario, de Córdoba, de Mendoza, de San Juan, gracias a todos los que me fueron acompañando en este comienzo. Y obvio que sí, siempre tengo las mejores expectativas para el futuro. Teníamos un plan también de un show un poco más grande este año, a fin de año, que lamentablemente no fue. Hay que festejar, hay que festejar. Pensemos, pensemos a fin de año. No, yo no creo que este año se puedan hacer shows, conciertos. Bien. La verdad, por ahora, como veo el panorama, dudo. Digo, hay algunas cosas virtuales, viste, que sí se están haciendo, que se abrió algo por ahí, pero dudo que la gente pueda ir a un teatro. No sé, igual estoy hablando medio pensando. Es probable, es probable, todo esto puede pasar, puede pasar, y bueno, uno también tiene que estar preparado, pero ojalá que pueda salir y que pueda este discaso, bueno, escucharse, y que vos con esta, porque me dio muchas gracias, vos hiciste, nunca he hecho esto, dijiste, y de repente largaste un caudal de vos, que me dejó así más o menos con los pelos así en la pared, porque fue, y cerrás los ojos y se te ve de una manera placentera viviendo esto, y realmente creo que, bueno, lo elegís porque realmente te hace bien. O sea que hay que volver, por favor. Estoy aprendiendo un montón, digo, un montón, estoy aprendiendo en esta cuarentena, estoy aprovechando para que cuando me tenga que subir al escenario sea mejor. Perfecto. Ahora, vamos con otra pregunta, porque, a ver, yo soy actriz de teatro, más que nada, y me gusta mucho, pero también pude pasar por televisión, y eso también fue otro, digamos, lenguaje. A vos, mientras te acomodás todo ahí, a vos te gusta más, si yo te pusiera así en una encrucijada y te digo, teatro o actuación, porque además, otra cosa, justo que vos decís, largó la cuarentena, justo ahora también te podemos ver en Netflix, en casi feliz, o sea que casi te diría que estás en todas partes. ¿Qué te gustaría, o qué te gusta más, o te gusta todo? ¿Te gusta tanto la actuación como la música? ¿O si ya me te dejes decir, Emi, no, esto me cojo? No, Emi, mirá, lo que yo te puedo decir es que, a mí no me gusta tener que elegir entre una cosa y la otra. Buenísimo. Salgo en momentos donde sí hay que elegir, digo, que son casos de vida o muerte, ¿no? Claro, extremos. Pero no, viste, ayer también alguien me preguntaba, rompió los gatitos, y nada, uno no puede separar, mamá o papá. Y no, los amantes, los dos tienen que ver en que vos estés aquí hoy, así que... Buenísimo. Cantando para actuar, digo, me dediqué, dediqué 23 años de mi vida a actuar, así que es mi amor, y la música es un nuevo amor, así que todos los nuevos amores siempre funcionan bien. Me encantó. Sos muy romántica, sos muy romántica. Bueno, ahora quiero, antes de pedirte la tercera canción, porque yo voy a seguir pidiéndote canciones hasta que me lo marque el reloj, no me importa nada, te tengo sola para mí, y para la parva de cantidad de gente que nos está viendo en este momento, atenti. A ver, fíjate, esto es un ping pong, vos me podés responder y me podés decir, sí, no, paso, etcétera, ¿eh? Así que, ahí va. Un lugar en el mundo. Mi casa. Ay, te amé, ¿de pantuflas? ¿Así estás de pantuflas y pijama? ¿Te gusta eso o...? Eh, ahora en cuarentena decidí dejar de estar en pantuflas y pijama, pero es algo parecido, digo, estoy en camisa ancha y jean ancho y zapatillas, porque te deforma el pie, ¿no? Se me viene de poner zapatillas. Te sento en zapatillas, pie de zapatillas. Ay, sí, es verdad, es verdad, y te veía en una historia que decías, me puse todo para entrenar, no pude, así que bueno, también has sido bastante, bastante sincera, porque muchos tratamos y no pudimos. No, 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 aparte, lo que está bueno es decir, digo, que la gente entienda también que a todos nos pasa eso, ¿no? Como, y yo hace 20 días que, o 15, que ya no hice más nada. O sea, se me fue la vuelta. Claro, claro. Uy, qué fuerte, qué fuerte. Bueno, tu casa, me encantó. Una canción. Puede ser tuya o de otro artista, el que quieras. Uy, ¿una sola canción? No, 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 no. O sea, va a ser cantar una más seguro, porque me encanta, me encanta. Una canción, un vestido de amor de Fito Pais. Me gustó. ¿Un sueño? Vivir en el campo. Ay. Estoy coincidiendo tanto, te juro. Me encantó. Me encantó a la montaña, me gustaría mucho la montaña, me encanta. Una casa, la casa con algo de paisaje que no sea otro edificio enfrente. Sí, vos sabés que viví muchos años en Buenos Aires y una de las cosas que más me impactó fue el extrañar el cielo. Acá en Mendoza, las edificaciones son muy bajitas, justamente por los movimientos celúricos y los temblores que hay. Y vos tenés el celeste incorporado en tu ojo, digamos, en tu horizonte. Y una de las cosas que más extrañaba allá cuando vivía en Buenos Aires era justamente eso, ver tantísimos edificios y que tuvieras que buscar el cuadradito celeste. Así que me encantó. Yo vivo en un barrio en el que nací y es un barrio bajo, así que veo mucho el cielo y las estrellas también. Ay, qué suerte. Bueno, me encantó entonces. La conexión con la naturaleza sirve un montón. Un viaje, ¿puede ser también vacaciones que recuerdes? ¿Un viaje? México. México 2019. O te podría decir también cuando me fui a Machu Picchu, que no me acuerdo en qué año fue. Pero me pico en mi mejor amiga y la pasamos muy bien, fue muy divertido. Me encantó. Esto que tocaste de México, vamos a hacer un parate en el ping pong. En México, que estuviste con artistas también desde primer nivel, subirte al escenario. ¿Cómo fue pararte así en otro país y que salieras al escenario y la gente gritara? Porque es una experiencia distinta, me imagino yo, cambiar de país y que te reciban y que te reciban también amigos. Porque con los artistas que tocaste también fue eso ya, como amigos. Sí, obvio, de paso le agradezco. Los Caligaris me invitaron. Yo estaba en México y me invitaron a cantar en el Foro Sol, que es uno de los estadios más grandes que tiene México, que lo tenían lleno. Alta onda de los chicos, alta onda del público mexicano. Muy lindo todo el ritual, viste que arman ellos para ahí. Fue muy lindo. Sí, sí. Pero no es que gritaban por mí, porque no me conocía nadie. Solo invitaron a los caligaris. ¿Lo pude entrevistar? A los caligaris tuve la suerte de entrevistarlos acá en Mendoza una vez que vinieron y, bueno, sí, tienen una onda muy particular y también esto que arman en el escenario. Pero qué bueno que pudiste pasar por esa otra experiencia también, es muy importante. Sí, después presenté mi disco en un teatro nada que ver, o sea, canté para 100 personas y para 60.000. Así me manejo. Presenté mi disco en un teatro muy lindo, chiquitito, y después canté en un sofá, que es así, son como reuniones en casas, que son... Ah, mirá. Acá también existen en Argentina, ¿eh? Por ejemplo, vos vas a una casa, sabés que van a ir tres artistas, no sabés quiénes son, son como tres artistas anónimos, pagás la entrada, te sentás y de repente, bueno, caen. Random. ¡Ah! ¡Vinó vos! Claro, de repente te cae en uno. Claro, y en uno caí yo. Así que, no sé, había 40 personas con él, una cosa así. Y después, justo también estaban los auténticos decadentes, y yo me acuerdo que ese día me sentía mal y me quería ir a dormir, y me llamaron para invitarme, que ellos estaban haciendo un festival solidario, ellos estaban como artistas sorpresas, o sea, la gente no sabía que iba, y bueno, me invitaron a cantar una canción también. Así que muy lindas, muy lindas todas las experiencias que tuve. ¡Qué buenísimo! ¿Lo repetirías? ¿Te gustaría? O sea, irte del país para ahí y tocar con alguna banda con la que te sientas súper cómoda? Sí, igual en este caso, o sea, no es que yo fui a tocar, solamente fui invitada. Claro, te invitaron. Canté una canción, claro, canté una canción con los chicos, canté una canción con los decadentes, pero no es que yo fui invitada y que tenía mi parte de show, no. Pero sí, obvio que todo lo que sea, siempre viajar, trabajando, haciendo lo que te gusta, siempre es un viejo. Sí, es así, no es trabajo, dicen así que no es trabajo. Entonces, vamos con otra cosa. No, no, no estoy de acuerdo con eso. Es un trabajo solo que, igualmente cuando vos trabajás de tu pasión, es difícil que lo supere el trabajo, pero hay que cumplir horarios, pagar con Dios, no sé, es un trabajo. Claro, digamos que tiene su precio, por ahí yo creo que viste que hay un ideal con esto de que uno se para en el escenario o cuando actuás, hay un ideal de que esto es fácil, vos te parás frente a una cámara o te parás con tu guitarra, el micrófono, listo, chau, haces un trámite y te vas y después seguís todo el día muerta de risa y acá no pasó nada. Y en realidad tiene un montón de otras cosas, o sea, que te tenés que perfeccionar, tenés que prepararte como artista, los ensayos, el laburarla todo el tiempo, esto que vos decís, tenés un trabajo un poco demorado por una cuarentena y también te afecta, o sea, somos humanos, eso es, en realidad que por ahí hay un ideal muy grande con eso. Ni te cuento tres segundos antes de que digan, Natalí tenés que salir al escenario, me quiero morir, me quiero transformar en sapo, no sé, cualquier cosa. ¿Te agarra así como un pánico escénico, un pánico attack? Sí, ¿viste cuando vas a rendir un parcial o una prueba o algo que decís, tipo, y haces repaso mental de todo? Sí, sí, sí. El vivo tiene mucha adrenalina, es algo muy fuerte lo que pasa, entonces yo de repente es tipo, uy, entras en esa y durante una hora y media vas a estar embarcado en esa situación, no podés salir. Sí, eso sí. Entonces es como mucha concentración. Nada, después, digo, las cosas suceden ahí mágicamente, después no es tan grave, pero antes de entrar ya sabés a lo que te vas a imaginar, es tipo, uuuh. Sí, es como que cambiaras el chip, ¿viste? Que haces el switch, así como tític, y es un segundo, es un segundo nada más, pero en un momento es como que uno dice, ay, me tiembla todo. Bueno, sigamos, un libro. El principito. Sí, me encantó, muy buena elección, me encantó. ¿Una enseñanza que te marcó en la vida? ¿Tenés alguna particular? Una enseñanza que me haya marcado en la vida. Difícil, las preguntas de la producción, difíciles. No, está bueno, está bueno, me gusta que me vas a pensar, solo que, viste, que cuando necesitas que vengan los recuerdos no llegan, y es la conversación, ah, mirá, no me acordé de esa tan importante. Tenemos tiempo, tenemos tiempo, así que pensá que me encantaría saber qué pasa por esa cabeza. Una enseñanza, ahora que se me viene acá a la cabeza, seguramente tuve muchas, pero esta en particular fue una, fue algo negativo. Alguien me dijo, un director, cuando estaba trabajando en una novela, me dijo algo muy feo, una persona nefasta, igualmente. Lo entendí años después, pero en ese momento me dolió mucho lo que me dijo. Y eso que me dijo, que era horrible para mí, para mi carrera, para mi vida, para todo, eso me hizo más fuerte, porque dije, ¿por qué esta persona está diciéndome estas cosas? No, y eso me enseñó a no bajar los brazos, porque dije, no, no te voy a dejar entrar en mi cabeza. Obvio que resonó durante varios años, hice como eso que me decía, pero lo superé y me enseñó. Y claramente me marcó, porque lo recuerdo hoy, después de varios años. Se tenía que decir y se dijo, bien. Bien, dijiste por lo menos el sexo, genial, o sea que sabemos fue un varón. No digamos el nombre, vayas a ver, a ver si nos tira las patas a la noche cuando durmamos, no, no. Lo que sí es bueno, es muy bueno esto que decís, a veces que generalmente las experiencias más dolorosas o las que nos impactan de alguna manera son esas que vos decís, ouch, me dejó esa cicatriz en el corazoncito y después a lo largo de la vida, bueno, lo que no te mata te hace más fuerte y ahora estás acá en este lugar y no debe ser porque hayas hecho algo, me parece. No, al contrario. Justamente como esa persona espero no ser nunca en mi vida, ni en las próximas. Bien, bien. ¿Qué espontaneidad te digo? Me encanta. Una espontaneidad que me encanta la tuya. Vamos, me encanta. Viste que por ahí uno tiene también un flash cuando te toca hacer alguna nota, decís, ay, y si lo que le pregunto no le gusta, ¿qué va a pasar o no? Así que me encanta, porque yo sé que acá vas a decir, es mi malísimo, eso no te lo respondo, y vamos a ir por ahí, así que sigamos. Un momento. Un momento, la ducha. La ducha. ¿Y ahora en invierno? Genial. Me quiero matar, hace tres semanas me baño con agua fría. ¿Por qué? Un problema técnico en la casa, ya se va a solucionar. Ay, tesoro. Por activar una acción legal, voy a mandar una carta de documento. Si querés hacemos fila, ¿no? Señoras, señores, no, por favor. Si alguno se apeada y me quiere invitar a apear una brochita. No, no tirés esa idea, porque mirá, hoy, ahora los comentarios los voy a tener que bloquear. Nena, ¿pero qué haces? No, qué haces. Dale, dale. Bueno, igual de todas maneras, viste, ahí empieza. Ahí empieza, bueno, cualquier, si quieren invitar, yo te invitaría con todo gusto, pero te vas a demorar un poquito en llegar hasta acá, así que cualquier persona que quiera invitar a Nati para darle un empujón para que se bañe va a estar buenísimo. Ahora. Igual el agua fría rejuvenece, así que... Si, todo bien, pero usted... Bien, sí, bien por ellos que quieren rejuvenecer. Vamos a ver un show, a ver un show. Un show... Uy, pará. Ay, fui a un Lollapalooza, no me acuerdo qué año. Bueno, pasa que vi un montón de shows. Esperá, estoy pensando, ¿eh? Sí, piensa, piensa tranquila. Y, no, es que vi el último de Ricky Martin acá, que estuvo bueno. Ah, uy. Largalo, cantalo, 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 cantalo. ¿Eh? No. A ver, a ver. Ay, no tengo a nadie que me ayude. Ay, ¿lo tenés en la punta de la lengua? Ah, tengo miedo de pronunciarlo mal y todo eso en inglés. Soy nana. A ver. Let's get it on. Ah, vos sos, ¿hablás de inglés? Yes, my friend. Esperá, y le están soplando. Qué divina, me muere esta situación. Es lo más. No, esto lo voy a guardar. Este va a ser un momento, Sabelo. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. ¿Quién está? ¿Quién está? Sí, sí. Rope. Vale, le voy a guardar. Bueno, ya va a salir. Dale, no importa. Bueno. Lo dejamos en stand-by, pero no hay problema. Igual si lo pronuncias, mirá, viste que por ahí si lo castellanizás también está bien. Si decís ya que es pear, está re bien. Así que ponele, lo podemos poner así que también funciona. Una comida. Me gusta mucho el risotto. ¿Lo sabés preparar vos? ¿O te gusta que alguien lo cocine porque no te das maña en la cocina? Claro que lo sé preparar. Es que es difícil la receta. Nah, lo de los cocines es que hace todo difícil. Volveron ocho. Con la mantequita. No, obviamente me encanta prepararlo. Es bastante sencillo, pero el de mi abuela es muy rico. El de la abu. Me gustó, me gustó. Perfecto. Y un hobby. De no caer en la obviedad. Yo es que no sé si tengo hobby. Mirá, mirá. No, no sé. Un hobby, en verdad, que es algo que te gusta hacer. Claro, que practicás en tu momento de eso. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer. Por ejemplo. Sí, leer. Sería un hobby. Bueno, ok. Me gusta tocar la guitarra. Muy bien. Mirá, venís a... Vos sos una guacha. Venís a fando, reviene. Viene así como cintureando. Muy bien, muy bien. Aprobada, aprobada. Y lo último. O sea, para mí tocar la guitarra, digo, un hobby es como patinar. No sé. Claro, claro, claro. Sí, es algo que hagas en tus ratos libres y vos digas, ay, tengo que hacer esto. Por ejemplo, a mí me gusta también tejer un poco al coche. Eso va a hacer que mi cabeza descanse. Así que viene barbola. Esta cabeza va a full. Y lo último, y esto, guarda que estás hablando con una mendocina de pura cepa, un vinito. Te vi ahí que empinaste algo. Sí, la verdad es que cuando escuché, creo que, no sé si me lo dijiste a mí o apenas empezó la charla que estabas hablando con la gente, pero que yo te estaba escuchando, que me ibas a preguntar sobre vino. Y la verdad es que acá en Urquiza tomamos cualquier vino, no sé. ¡Uy, qué rico! No, la verdad, no tengo uno preferido que siempre tomo el mismo. Bien. Te lo simplifico así. ¿Tinto o blanco? Tinto, tinto. Tintillo. Bien. Tengo amigos y amigas mendocinas y tengo familiares mendocinos. Y al mendocino, ¿el mendocino se ofende si nosotros le ponemos soda al vino, por ejemplo? No, ¿sabés qué? Te voy a decir algo. Antes había como muchos tabúes, muchísimos tabúes con el tema del vino y de repente, también se dieron cuenta los propios mendocinos, que uno puede tomarlo como se le dé la gana. El tema es que lo tomes y que lo disfrutes. O sea que si le ponés soda y hielo. Totalmente, yo, total, yo, vos en tu vaso lo tomás sin soda y yo en el mío tomo con soda. Mira, tengo una discusión, tengo con mi mamá siempre, compramos factura y yo corto, ¿viste? La factura, por ejemplo, viene, esa que es así, que tiene pastelera en el medio. Sí. Bueno, yo le corto las dos puntitas, las saco y me como solo el centro. Y mi mamá se enoja. Y yo le digo, si toda esa factura iba a ir a parar a mi panza, y yo estoy eligiendo qué parte va a ir a parar, ¿qué te molesta? Si eso iba a estar adentro de mi panza y ahora está en el paquete. Bueno, yo no quiero tirármela en contra a tu mami. Lo mismo que hago con soda. Hago lo mismo, yo en la factura, o si no te hago, te pongo la manteca bien en todas las esquinitas, o todo, pareciera que estuviera haciendo un trabajo de albañilería, porque si no, no como. Si queda algo de más ahí dando vuelta y estás solito, sin algún dulcecito, quédatela. Así que... Repetíme que no escuché. Estás un toque freak. No. Para nada, se te habrá escapado. Bueno, y ahora sí, porque me voy viendo el cronómetro y lamentablemente se me va pasando un poco la hora y no quiero dejar que se pase. Bueno, en este momento, además de agradecerte, si querés cantar otra canción, si querés mostrarnos algo que todavía no haya salido, estaría buenísimo, si querés, y te dejan. Y si no, algo que vos me digas, mira, Demi, ¿sabés qué? Me repinta tocar esto ahora y lo hago porque me la banco. Así como le corto la factura, me banco con esta canción. No, bueno, ok. Vos me haces a mí. Algo nuevo no voy a poder. Y no es porque alguien me diga, porque acá las cosas las van a ir. Por supuesto, señora. Usted manda. No. Voy a cantar una canción muy conocida, que fue la primera que me contactó con el público. Que la culpa no pesaba, si era de los dos. Que no había más palabras, solo confusión. No tuviste la triste fortuna de haber cometido un acto de amor. Y más lenta. Que se detenía en el tiempo cuando estaba yo. Que nos encontrábamos. Que nos encontrábamos en tu imaginación. Supiste encontrar las palabras que a mí me sacaron las ganas de hablar. Y me dijiste despacito en el oído. Que no estoy solo, pero quiero estar contigo. De verdad, me gusta. Algo tiene que pasar. Y yo te dije que por eso no te sigo. Cuando estás solo y no quiero estar contigo. Me gusta, de verdad. Pero algo tiene que cambiar. Que ya no entendías nada de esta situación. Que la noche era perfecta para estar conmigo. Que la noche era perfecta para estar conmigo. Viste encontrar las palabras que a mí me sacaron las ganas de hablar. Y me dijiste despacito en el oído. Que no estoy solo, pero quiero estar contigo. De verdad, me gustas. Algo tiene que pasar. Y yo te dije que por eso no te sigo. Cuando estás solo y no quiero estar contigo. Me gustas, de verdad. Pero algo tiene que cambiar. Y me dijiste despacito en el oído. Todo lo lindo que busquería conmigo. De verdad, me gustas. Algo tiene que pasar. Y yo te dije que por eso no te sigo. Cuando estás solo y no quiero estar contigo. Me gustas, de verdad. Pero yo no quiero jugar más. Ay, qué lindo. Por favor, un acústico tuyo te lo pido. Me encanta. No puedo hacerlo y se va a quedar ahí el micrófono. Se va a saturar. Pero porfa, porfa. Hacé un acústico en breve. Te lo pido porque es muy lindo. Realmente es muy lindo escucharte. Bueno, llegando ya al final. Así te dejamos que sigas con los... ¿Cómo les decís los mellizos? No, los que menos bebé. Los mellizos. Los mellizos. Los mellizos. Ahí está. Las canciones que armás. ¿También te influye un poco lo que quiere el público? ¿Has hecho alguna canción diciendo, bueno, esto seguramente les va a gustar? ¿Por qué? O lo que sale, sale. No, la verdad es que todavía no implementé ese método porque tampoco sé exactamente qué es lo que quiere el público. Yo creo que lo que más le gusta al público es lo más real. Así que, bueno, siempre trato de hacer cosas, no sé, que me surgen experiencias o imaginaciones o, no sé, la vida misma. Pero, bueno, lo voy a ir experimentando cuando tenga más vivos encima. Ahí vivo con público, ¿no? Con gente. Sí. Y voy viendo a ver qué es lo que más le gusta. Perfecto. ¿Te llegan por ahí muchos mensajitos? ¿Te llegan así? Quiero. Nada, te hace esto. Poné aquellos acá. ¿Te invade un poco la gente en las redes y esas cosas? No. Diciéndome qué tengo que hacer, no. No, no. No, la verdad es que siempre, por suerte, mis seguidores, lo digo ahora, digo, de Instagram, porque, digo, es como el lugar en donde tenemos más vínculo. Sí, sí. Donde te acercás un poquito más. Sí, digo, el diario está todo el tiempo, digo, llegan mensajes, subís algo, te comentan. Pero, no, la verdad que, por suerte, no me dicen lo que tengo que hacer, pero me agradecen lo que hago. Así que estoy muy contenta y, obviamente, espero sorprenderlos para mejor siempre. Y voy a implementar eso de ver qué es lo que más les gusta para apuntar un poco más para ese lugar. Perfecto, perfecto. Lo último. ¿Nos podrás decir más o menos cuántas canciones pueda llegar a tener el próximo disco? Así como para tirarnos una primicia, tirame una primicia. Eh, no me gustaría mentirte, en verdad. Bueno. Porque te puedo decir que puede tener 10 canciones. Bien. Pero no me gustaría mentirte porque... Ay, me pica la risa. Pero puede tener 11 o puede tener 9. Están ahí... Ay, me encantó el número impar, por favor, el número impar. Están surgiendo canciones nuevas. Entonces, digo, por ahí pueden aumentar, por ahí se puede ir alguna. Como una vez que tengamos todo grabado, decidiremos. Me encantó. Bueno. Estaba previsto, sí, está bueno lo que me estás contando, ahora sí para terminar. Estaba previsto el lanzamiento, entonces, para junio, pero se va a extender un poquito más. ¿Es así? Exactamente. Bueno. Bueno. No importa. Lo bueno se hace esperar. Lo bueno se hace esperar, así que nos vamos a quedar acá, así atentísimos. A ver, en cuanto vos digas al grito de aura, rajamos todos para escuchar y deleitarnos. Que ha sido hermoso. De verdad te agradezco el rato, tu tiempo, la predisposición, tu frescura. Muchas veces no nos pasa esto de encontrar este... O están un poco, no sé, no tienen ganas de hacer la nota. Y la verdad que ha sido muy ameno. Te agradezco. Yo estaba un poco nerviosa, pero no sé, ha sido como una charla con un vinito en el medio. Así que te agradezco de Scorpiana, Scorpiana. Y que sigan los éxitos. Miles de ellos que sigan. Bueno, Emi, muchas gracias para vos. Gracias por la invitación. La pasé muy linda también. Un abrazo o un codazo para todos los que están ahí del otro lado. Gracias por acompañarme en esta oportunidad también. Fuerza, que espero que termine pronto esto. Y mientras, cuidémonos. ¿Dale? Es así, es así. Nati, besos gigantes de acá, desde Mendoza. Brindo por vos. Y bueno, de verdad que sigan los éxitos. Allá vamos. Un poquito más, nada más falta, pero ya pronto te vamos a poder escuchar. Dale un beso grande a mis dos sobrinos cuadrúpedos, por favor. Les voy a mandar. Chau, tesoro. Muchas gracias. Un beso. Gracias a todos y a todas. Chau, chi. Chau, chau. Bueno. Allí quedó esta adorable. Pero qué divina. Por favor, es descubrir estos talentos maravillosos. Les agradezco muchísimo, no solo a la gente de Garzón Producciones, que me hayan invitado para poder hacer este vivo, este vivazo, con esta excelente actriz, artista, cantante, multifacética. Realmente ella es multifacética. No quiero decir que sea por el signo, pero bueno, quizás el signo zodiacal ayuda. Así que para los que me conocen y los que no me conocen, mi Instagram es mademaria, maemiliamarín. Yo también soy actriz, profesora de teatro y también educadora sexual. Así que por ahí, si pasan por Instagram, pueden pispiar mi trabajo y también ver lo que hacemos. Un beso gigantesco, entonces, a Garzón Producciones. Y tenemos para mañana, no te olvides, tenemos mañana en el marco, ¿sí?, de talentos desde casa. Por supuesto, este jueves 21 de mayo, la conducción de Chori, el finalista de Lautaro Monroy y la invitada es Camila Lour. Y después, el jueves 28, es la próxima semana, tenemos la conducción de Ale Ortega, un amigazo acá de la casa de Mendoza, al cual adoro totalmente muchísimo. Y bueno, va a estar también con el finalista Diego Fermade y el invitado será Agustín Amorós. Así que no te pierdas estos talentos desde casa, en el marco, en el marco del Festival de Jóvenes Talentos de 2019, que se celebró y nos está mostrando los artistas locales que hay acá también en esta provincia. No te lo podés perder. Bueno, ahora sí, llegando al final, vamos a guardar este vivazo genial. Acá me lo están diciendo. ¡Guardalo, guardalo! Claro que sí, no se hagan ningún problema. Y nos estamos viendo hasta que el destino lo disponga. Un beso gigantesco a todos. Que la pasen bien y a cuidarse, que esta cuarentena todavía sigue un poquito más y entre todos vamos a poder hacer el cambiazo. Chicos, muchas gracias por todo. Que estén muy bien. ¡Adiós!